¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿A cuál más ridícula? Y ante esa realidad tienen ya al país empezando a pensar en el revocatorio. Es que hay que revocar a Maduro, al Maduro que habían declarado ilegítimo y por eso hay un gobierno interino supuestamente. Es decir, es tal el abuso que cometen con la sociedad, la estructura política tradicional venezolana, que pasa de cualquier nivel de lo ridículo. Es como si tuvieran al país constantemente en una rueda de hasta dándole vueltas a ese juego ridículo donde van pasando por elecciones, revocatorios, invocan que dar la Carta de las Américas. Y cada una de estas estupideces una y otra vez y esta vez le toca el turno de nuevo al revocatorio. El revocatorio ahora como pieza fundamental ya para el cierre en la cito final de la estructura de legitimación de la tiranía, de la reinstitucionalización de la tiranía. Es increíble lo que le hacen a nuestra sociedad. Y en un país más o menos pensante, en un país con tantas posibilidades como Venezuela, que todavía exista un grandísimo sector social que se pliegue a esa mentira, que la acepte, que la abrace, que la impulse, es algo realmente aberrante. Y es que cuenta todavía la estructura revolucionaria con una serie de generadores de opinión que tienen grandísima presencia social, que vienen con respaldo gigantesco, sobre todo esta propuesta viene con una gran carga académica, siendo quizá los primeros que están impulsando semejante estupidez. Es increíble el daño que le han hecho al país y todavía quieren seguir haciéndoselo de una manera impresionantemente descarada. Pensar en Venezuela en convocar nuevamente un proceso revocatorio como el que ya vivió en el año 2004 contra Chávez, donde fue el pie para la restauración de todo el sistema de automatización, donde fue el pie para la reforma, para las interpretaciones constitucionales ad hoc, donde fue el mayor acto descarado de obligar a una sociedad a aceptar la mentira, a bajar la cabeza frente al robo descarado de su voluntad. Es increíble que todavía hoy en esta sociedad exista alguien con la cara dura como para plantearlo y que exista gente tan pendeja como para aceptarlo.